Quiero relatar lo que a mi me sucedió Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Banda de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Banda de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, 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 ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven y ven y ven, ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, tedazzo, ven, ladrón suelo, ven, la conspiracy, ven, usando la theories que la revol obtained